Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. Presidente, abogado, bailarina, piloto. Solo tienes que entregar tu corazón, guerrero. Bienvenidos a Corazones Guerreros. Nuestro invitado de hoy es escritor, periodista. Actualmente es el editor en jefe y principal portavoz de People en Español, la revista hispana de mayor ventas en los Estados Unidos. Demos la bienvenida a Armando Lucas Correa. Bienvenido a Corazones Guerreros. ¡Qué gusto tenerte aquí, Armando! Mira, lleno de colores. ¿Te gusta el set? Ya. Gracias. Colores para nuestros corazones, guerreros. ¿Cómo anda todo? Todo bien. ¿Y tú? Un placer estar aquí contigo. Gracias. Eres todo un corazón guerrero y eres una persona muy, muy querida en los medios. Y te lo ha ganado. Te has ganado tu lugar, Armando. Gracias por tus palabras. Cuéntame tus inicios en People. Mira, yo salí de Cuba en el año 91 y comencé en Miami trabajando en el Nuevo Herald como reportero. Y recuerdo que mi sueño siempre era ir a Nueva York. O sea, cuando tú sales de Cuba a una isla, de pronto Estados Unidos para ti en Nueva York. Pero yo quería ir cuando tuviera un trabajo y de pronto mi editora, que era Mirto Hito, que trabajaba en el Nuevo Herald, le dan una posición en el New York Times, en el periódico. Y estando allá me dice, van a abrir una nueva revista y están buscando un escritor principal. Eso fue en el año 97. Y dije, bueno, esa es mi oportunidad. Y cuando fui logré una de las dos posiciones abiertas que había de escritores principales, sino writer, y la obtuve. Entonces ahí comencé, casi va a ser ahora, 21 años. Así que llevo dos décadas en People en Español desde sus inicios. Y de ahí pasé por todas las posiciones, editor asociado, editor ejecutivo, hasta que desde el 2007, de diciembre del 2007, si no me equivoco, soy el editor en jefe. Felicidades, felicidades. La gente te quiere, te admira por todo lo que has logrado. Mira, he creado un... ¿Quieres ver algo? Dale. Tenemos una sorpresa para ti. Vamos a verla. Un día importante reconocer a Armando Correa. ¿Por qué? Porque tú has traído lo mejor de los latinos. Eres nuestro gran orgullo. Y estamos muy felices de ser parte de este tributo que te están haciendo. Deseándote siempre lo mejor y dándote las gracias por todo lo que has hecho. Armando, gracias por siempre estar ahí apoyando mi carrera en tantas diferentes fases. De las cuales has participado tú, tu revista. Y como persona, no solamente a nosotros, a nuestra hija Emily con su música, a nuestra familia. Te queremos. Eres un increíble autor, del cual yo soy gran fan. Así que felicidades por eso también. Y gracias por elevar siempre el nivel y como nos ven a los latinos a través del mundo, haciendo cosas de calidad y cosas que realmente valen. Te queremos, Armando. Eres como un hermano para nosotros. Eso sí, felicidades. Felicidades. Gloria y Emilio Estefan. Eso sí es una sorpresa. No me lo esperaba. ¿Qué te pareció? Mira. ¿Qué significan ellos para ti? Ellos significan mucho. Acuérdate que salir de Cuba de pronto y encontrarte con unos cubanos que también fueron inmigrantes como tú, exiliados como tú, que Cuba les duele como a ti. Y de pronto llegar a Miami y verlos como estaban triunfando y subiendo y batallando para imponerse en un mercado tan difícil como este. No solamente entre los hispanos, porque ellos eran una estrella para todos nosotros, sino en el mundo entero. No solamente en Estados Unidos. Y una de las oportunidades que he tenido trabajando en el Herald y en People, que he visto muchos artistas crecer. O sea, ya por supuesto eran grandes estrellas. Recuerdo que era reciente el accidente que había tenido Gloria. Y verlos en todas las etapas y ver crecer a Emily, ver crecer a Emily como artista también. De verdad que eso me enorgullece, porque soy parte como de una historia que va creciendo al lado mío también. ¿Tú les has dado también tips a muchos artistas para lograr el éxito? Mira, yo no diría que son tips. Yo le diría que es... Uno aprende en la medida que tú vas viendo los fracasos y los triunfos. Y yo trato siempre que a pesar de que somos una revista que habla sobre la vida privada, hay cosas que son privadas. O sea, yo siempre trato de definir eso. Pero siempre das buenas noticias. Mira, es... Que es lo que tanto hace falta. Yo creo que esa es la diferencia de People en Español con muchas revistas de entretenimiento y con muchos shows de entretenimiento. Mi revista, ¿para quién es? Para los fans tuyos, para los fans de los artistas, para los que leen las revistas. Si tú eres fan de Jennifer Lopez, tú la quieres ver en su mejor momento. Claro. Tú no la quieres ver metiéndose un dedo en la nariz o viendo ahora la celulitis. Eso lo quieren ver los enemigos de ella, los haters, como le dicen. Entonces, mi revista siempre ha respetado eso. Y lo más importante... Y muchos artistas jóvenes que te admiran, Armando. Te admiran. Y lo más importante es que nosotros tratamos de demostrar lo mejor del artista. Y nosotros no cubrimos chismes. Nosotros confirmamos o negamos los chismes. Nosotros no escribimos de rumores. Nosotros no hablamos con tu vecino ni con el camarero que te ha atendido en el restaurante. Nosotros hablamos contigo. Y el artista eso te lo agradece. Claro. Y hasta que tú no hables, yo no hablo. O sea, yo no doy una información tuya. ¿Quieres ver quién más agradece? A ver, a ver. Armando Correa. Son dos palabras que representan un nombre muy importante en mi corazón. ¿Por qué? Porque Armando Correa es un hombre que a lo largo de muchísimos años nos ha regalado la oportunidad a muchas personas de compartir a través de su trabajo lo que hacemos profesionalmente. Así es como lo conozco y así es como descubro un ser humano que al día de hoy es una de las personas más importantes en mi corazón. Hemos compartido momentos increíbles, hemos compartido risas, hemos compartido tristezas, hemos compartido tantas historias que al día de hoy ya no solamente es la admiración profesional, sino es el cariño incondicional que se logra con el tiempo, cuando hay amores sinceros, cuando hay lealtad, cuando hay equipo, cuando se hace familia. Y para mí eso es Armando. Es un hombre muy, muy importante. Y no puedo decir nada más que puras cosas hermosas en tu vida siempre y en el camino que estás recorriendo cada día. Vaya. ¿Qué tal? Maite Perroni. ¿Y sabes qué? Maite Perroni es alguien que cuando yo la conocí, ella estaba en el grupo RBD. Nosotros hicimos dos grandes portadas con el grupo, que era el que la llevó a la cima, pero cuando hacíamos la portada, ella no era la estrella principal. Tú sabías, estaban ahí, estaba dulce, estaban los chicos y era como modosita, callada en el centro. Pero yo me acuerdo que le decía al equipo, de todo ese equipo, de todo el team de RBD, ella tiene algo especial. Yo siento que ella va a tener una carrera mucho más allá de RBD. Tal vez sería su sencillez, tal vez sería su mirada intensa, la vi callada, no la vi esforzándose por tener una imagen que no era ella. La vi muy profesional también. Unos llegan tarde, otros no. Maite es una de las artistas más profesionales con la que yo he trabajado. Y de pronto hace una telenovela en México y triunfa, y todo lo que toca Maite lo convierte en oro. O sea, todas sus telenovelas acaban de hacer una comedia ahora en Televisa también, y se convierte en el número uno. El público la adora porque eso que tú ves ahí en cámara, eso es la realidad de Maite. O sea, Maite no se crea una imagen para el público. Maite es Maite. Y entonces se entrega, y eso creo que siempre lo agradece a la audiencia. Qué lindo. Y nosotros agradecemos que tú estés aquí, hoy con nosotros. Gracias. Y al regreso comerciales tenemos más sorpresas. Me ha sorprendido. Y tenemos más sorpresas. Gracias. Ya regresamos con mucho más de Corazones Guerreros. Corazones Guerreros. Su corona. ¿Adivinanzas? Yo no sé. Simón, ¿qué haces? Estoy reciclando. ¡Guau! ¿En serio? ¿Y qué es eso? Pero no se puede ser indiferente. Reciclar es la mejor forma de cuidar el medio ambiente. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y cómo se hace eso? Fácil. Fácil. Tienes que poner cada cosa en su lugar. El plástico va para este lado. El plástico va para este lado. Reciclar. Hay que reciclar. Hay que reciclar. Hay que reciclar. Para reducir la contaminación ambiental. Hay que reciclar. Oye, yo amo a mi mundo y lo quiero cuidar. Hay que reciclar. Vamos a protérelo para que pueda durar. Vamos a reciclar. No sea así diferente. Y así juntos cuidar el medio ambiente. Vamos a reciclar. No sea así diferente. Y así juntos cuidar el medio ambiente. Hola, amigas Pony. Ella es Pinkie Pie. Pony de mar nadadora. Su cola letea. O ponla en el agua y nadará por sí sola. Mírala nadar. Mírala brillar. Pinkie Pie, Pony de mar nadadora. Es la estrella del show.